Con las ganas Que me conceda volverte a mirar Entregar en sus manos mi alma Por si a cambio tú a mí regresarás Y mis labios como antes besarás Dispuesto estaría mi vida a entregar Porque solo por ti he conocido El amor que por nadie he sentido Pero tarde lo reconocido De que he cometido mi más grande error Que de cuentos deje convencerme Por querer darle gusto a la gente Lo mejor que tuve lo dejé partir Y antes de mi partida yo quiero Tu perdón pa' morir satisfecho Pues sin ti no tengo razón de vivir Porque solo por ti he conocido El amor que por nadie he sentido Pero tarde lo reconocido De que he cometido mi más grande error Que de cuentos deje convencerme Por querer darle gusto a la gente Lo mejor que tuve lo dejé partir Y antes de mi partida yo quiero Tu perdón pa' morir satisfecho Pues sin ti no tengo razón de vivir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!